Buenas tardes, soy un poco laggiado, pero si funciona, si funcionara, tengo 25 de oro que bueno Y mi propósito de hoy día es llegar a lo que se llama Defender, hola Santonita, bienvenido a LimpoCraft Uy, que emoción, vamos, 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 Defender la Villa Defender la Villa Esto puede tomar tiempo, bien Vamos, vamos Topista Menos Vamos, vamos 0 68 Autopista Menos Menos Quidao su cabeza, quidao, 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 quidao Yo me uno Desde acá A Patio Este me encanta porque digamos que estoy en una batalla épica y estamos en la oleada 7 Pongo eso Continuamos O2 Unais A Patio Bien, 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 bien Miren mi skin Uh Necesitamos 6 Pero por Oho, sí Síganos en Twitter, Facebook, otros rages quita tu cabeza de mi cara, quita tu cara de mi cabeza, quita tu cara de mi cabeza vamos a hacer algo, un incentivo para que las personas vamos a ver quién será el gracioso que se va, vamos, 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 vamos a ver quién es el gracioso que es alacra y se va no, parece que todo el mundo es, hay Snoop, marca, 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 es la app en cuántos jugadores falta, voy a hablar con el vaquero solitario, bien el vaquero, vamos a hablar, tú eres dios, él no es nivel dios, yo soy nivel héroe, que raro jugadores, comenzamos, treinta, no, que dices, sí, treinta, veinte, diez, 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 dos, vamos, 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 con mi espada de acero inoxidable ahí, cabeza en la cerca, venga, uy, no, este, este es el patio, que malo vamos a ir adelantando para que cada partida quiero poner a los aldeanos ya los puse, bueno, bien, 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 uy, no, me mató, me mató, me mató, solo porque me estaba preocupando aldeanos tenemos cinco jugadores, nueve, diez, y si, y si, zombie tienes, pa de hierro, va, se nos va a comer a todos voy a volar ahí y los aldeanos el aldeanos cuatro, son los cuatro, pongo, voy a poner, va a poner, aldeanos siete, si, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta son los cuatro, son más de los jugadores, ah, que, un enemigo, vamos por ese enemigo, yo mismo, aquí te veo, tengo, vamos, 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 vamos vamos No hay nada. Ni nada. Mato, ni mato. Matadlos, pero si. Ya que me lo vemos. Me mojado. Amo. Voy a esperar a que me aparezcan. Cuantos... Eh, como se llaman estos aldeanos. Ay, porque... No tengo miedo de poner unos cuantos. Aldeanos. Uno. Aldeanos dos. Pon los aldeanos. Pon los aldeanos. Pon los aldeanos. Pon los aldeanos. Pero si mueren hartísimo yo voy a defender a los aldeanos. Yo voy a ir a defender. Vean, son de hierro. Ah, Spartan. This is Spartan. Never. Spartan die. Tres han muerto. Cuatro jugadores quedan. Enemigos. Uno. Dadle duro. Dadle duro. Aldeanos. Ocho. Entonces posiblemente llegamos a cada vez. No sé si. ¿Dónde está? Dadle duro. Pero si son dos. Dadle. 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 Pues un crew. Trauma. Desapreciaron. Ha muerto. Quiero ver cuánta vida le queda a ese señor. Voy a volar. Volar es bueno. Me voy a tener que comprar otra arma. No me gusta cuando los jugadores. No voy a perder. Posiblemente. Jugadores. Dos enemigos. Uno. Uno. No me gusta cuando salen pocos jugadores. Cuanto. A ver. Vamos a ver dónde es que hay más. Bien. No veo ningún jugador. Atacando a Wally. Deben matar al enemigo antes de 30 segundos. Atacadlo. Tonto. Ahí es el tremendo día de enero. Nadie va a matar. Pero si está bien. Atle duro. Atle duro. Atle duro. No va a ser ninguna de más. Esto termina. Lo bueno es que aldeanos teníamos mucho. O sea. Que vivir podíamos. Es doloroso que vaya. Y abandonó la partida. Qué hermoso. O sea que. Jugadores cinco. Ah no sé. Quedaban cinco jugadores en el día. Pues en sí. Porque el límite no se presentó acá. Una cámara en café. No son dos. Entonces. Entonces. Bueno. A veces. El que más me gusta es aventura. Río no. No me gusta el río. Sindicato. Dentro. Sndh. No. No tejedos. Nieve. No se llenaron. Nieve. Perfecto. No se llenaron. Que se quedaron en derecho. ¿Oleada hoyo? Buena, 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 no creo que bien Ay, enfermundo Yo siempre elegiré este kit Jugadores 1 Ahí estábamos Ay, qué bestia Qué horror Pensaba que faltaba un jugador Qué decepcionante Voy a Voy a comer la brújula Crisis llegó al día 26 Eso no lo puedo creer Pero sí hice waiting No, 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 no Ah, va A ver Faltan Hicimos 4, 4 Voy a esperar ahí Así voy a intentar hacer el percursionaje Cuando no la partida Necesitamos 5 5 Apanto 9 Y 3 Oh, pero sí que vamos Un 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 ¿Qué es lo que pasa? Bien. Selección de equipo. Voy a elegir mi separ equipo. Voy a hacer equipo. No. Equipo no. Azul. Lusoto. Lusoto. Tiene cara de ser fuerte. Equipo se encuentra lleno. El amarillo. Este tipo se encuentra lleno. Ya. Azul. Azul. Aunque me digas que el equipo se encuentra lleno. De veras. Vaya. El cuatro. Bota. Clic derecho. ¿Cómo? ¿Me está mirando? ¿Me está mirando este rarito? Hielo, puentes, cascadas, azteca. Azteca. A ver. Cascadas. Cuatro votos. Azteca. Quince votos. Puentes. Cinco votos. Hielo. Tres votos. Hielo. No hay que ir. La partida comenzará cuando chequemos a veintiocho. Empecemos. La partida comenzará en sesenta. Cincuenta. Cincuenta. Cuarenta y cinco. Yo creo que comenzamos. No lo sé. Treinta. Veinte. Veinte. Quince. Diez. Cinco y cero. Soy grupo que soy azul, ¿verdad? Tú eres azul. Sí, tú eres azul. Voy a coger un poco. Voy a hacer mi casita. Dejadme. Uno. Uno. Vamos a buscar, bien yo, él va a hacer mi equipo ahí, tú vas a hacer mi equipo, ¿sí? No, tú lleves la mesa de crafteo, es mía. Azules, vamos a campear, después peleamos. Bien, vamos a campear. No, no quieres pelear, el héroe no quiere pelear, qué irónico, qué irónico, qué irónico. Qué de paso. Pero, sí, qué bujeo, él, el mejor bujeo. Con que alguien se me venga a robar la mesa de crafteo, de veras. ¿Qué necesitaría una mesa de crafteo? ¿Qué arma, pero? Cuatro cuadritos, creo que sí. Ahí estamos bien. ¿No eran cuatro? Quiero hacer un pico improvisado. Estoy hartando con el lajeo que tengo ahorita. Tarde de calabaza, no me voy a usar la tarde de calabaza. No, espada todavía no. Hacha. Sinceramente no vamos a terminar compartiendo. No, como era, la hecha, la hecha era así. Yeah. Qué, 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 no. Cabe. ¿Puedo coger otra? No. De veras que hubiera sido hace pico. Yo voy a seguir al héroe. El héroe me dice que, ¿ha muerto? ¿De qué equipo es? Si es de mi equipo, nos están invadiendo. Y voy a defender mi zona. Ya, es hora de conseguir piedra. Que no es ser muy difícil. En el suelo hay piedra. Si va a matar uno de nuestro equipo. Ay, me confundí de botón. Me llevan para abajo, para abajo. Dejadme pasar, dejadme pasar. Wow, 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 wow. He encontrado hierro y no quiero. Wow, 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 wow. Eso sí. Necesitaré. Oh, sí. No, no me preocupa de si se lo voy a ir. Me siguen quedando hartísimo ya, bro. Y ahora tengo la duda, ¿cómo voy a subir? ¿Cómo bajé a subir? Están muriendo de mi equipo. Están muriendo de mi equipo. No, no, no. Están muriendo de mi equipo. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué? 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 algo especial, lo siento. Lo siento. Es que soy algo especial. ¿Qué? Calma. Ocho, ocho, ocho. Están matando de mis equipos y sinceramente es... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Alejate. Es mío, es mío. Alejate. Es mí largo, mí largo. Me tengo que largar. Retirar, retirar. Ay, me acabo de recordar que si bajo mucho puedo morir porque... Calma porque me acompañas. Va a ser que mueras ahí y te vas a caer muchas. Tienes diez diamantes. Tienes diez diamantes. Oh, qué tramposo. Me acaba de dejar solito. Voy a picar todo eso a ver qué... ¿Hay un final en esto? Sí, sí, sí. Hay un final. Oh, mi gata. Oh, mi Dios. Voy a tener que subir. Ya, deja el ese hueco. Vamos, vamos, para abajo. Vamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo te sigo. Yo te sigo, muchacho. Tú, tú eres taza... Taza el de uno. Y hay otro... Sí, las ve tus cosas. ¡Ja, ja, ja! No puedo romper. Vamos a perder. Si te quedas quieto podría romper algo y salir. Creo que estoy encima de tuyo, loco. ¿No quieres? A mí me voy a quedar un ratito a ver qué pasa. Se le acabo. Los puentes se han construido. Se construirán en un minuto. ¡Ayuda! Lo puedes ayudar. Quita tu cabeza. ¿Qué? 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 ¿Qué hizo esto? ¿Qué rayos? ¡Salta! 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 Ingresa a la base. Este bien inteligente no sabe que puede... ¡Ojo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ja, ja! ¿Y tú? ¿Qué, qué gracia? ¿Y tú? Todavía le pregunté y tú. No, dejadme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Tengo que convertirme en... Y eso es como trollear a un... Un jugador que no conoces. Y eso es... ¿Pieres que aunque lo haga caer de nuevo... Seré el rey de la vida? Vamos a perder, o sea, solo porque... Que el señorcito le... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso, eso es un problema psicológico? Vamos a romper... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me vas a hacer eso. A mí me vas a hacer eso. A mí me vas a hacer eso. ¿Por qué se refiere así? No, no sé si lo quiero. ¡Ja, ja! Me ha matado... Me ha matado... Me ha matado... Y verás que... Cuando se pusieron esos... Pues... Quiero encontrarme con mi... Compañero. ¿Él los hace o...? ¡Gracioso! ¡Gracioso! Están muy cerca los puntos. Quiero encontrar a mi compañero. Este es rojo. Ese no es mío. Sí, azul. ¿Quién azul? Este es... Ese no es mío. No, que ese no es mío. Puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos así... Cuidando a las personas que estén afuera. Este... Quiero ver... Este... Quiero ver... Este... Quiero ver... Quiero ver... Mi compañero... Que... Me terminó matando... Mirás que... Creo que sí puedo escribir... A ver... ¿Cómo sí? Mi compañero... Ha matado... ¿Era un... Enemigo? Pero de todas maneras... Quiero encontrarme con mi... Com... 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 Compañero. Rojo... Am... Este ha de ser amarillo... Este ha de ser verde... Y... Espero que este sea verde... Este creo que es el mío... Deja... Déjame ver... ¿Quieres tú? ¿Rojo? ¿Quieres rojo enemigo? ¿O es rojo enemigo? ¿No? ¿Localización de jugador? Oh... Si... Te voy a localizar... Te voy a localizar... Te acuerdo tu nombre... ¿Dónde yo estoy? Vámonos para allá... Entonces... Para acá... Entonces... Vamos a localizar... El jugador... Y... Tengo que localizar... Aún... ¿Cómo? Vámonos para allá... Entonces... Tengo que localizar... Esto ya lo vimos... ¿Dónde hiciste? Creo que son de los muertos... Mi equipo ha perdido, el único equipo que va a ganar es el rojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene 7 jugadores Y acá había una confrontación entre rojo y amarillo, que estaba ganando Aquí, ahí están los rojos, ahí están los rojos Ha muerto, ha muerto, un amarillo muerto, quedan 3 ¿Quién ganará? Taz, taz, taz Ha muerto, taz, taz Es como que en una trampa viva Voy a ver qué, qué, qué jugador No sé, pero voy a como que a los amarillos Uy Son los típicos ahí como que Vamos a alejarse de mi zona Lo peor es que ellos están abajo, no sé cómo Este se va a caer Es que te voy a empujar, te voy a empujar Vete, vete, vete Creo que ellos van a ganar, los amarillos creo que van a ganar Van a hacer 3 Ha muerto O sea, ha muerto solo, se ha caído, se ha caído Creo que van a ganar los rojos, porque los rojos sí están Tienen un propósito de batalla Aquí están los rojos No falta mucho Ay, no falta mucho Ya casi con las nubes Creo que los amarillos van a morir Van a perder, lo sé Mi equipo fue el primero El verde creo que fue el segundo Vamos, vamos Yo sé que nos perdimos por la culpa de Ya está bien El jugador rojo Están tan juntos Dos y cinco Puede ser que también Creo que Tú vas a caer Tú vas a sobrevivir El Dios siempre es Ya Creo que he perdido Pero no Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador de ¿Cómo piensa ese jugador? ¿Puedo creerlo? ¿Qué suerte Se capó Bien, 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 bien La cosa es que La cosa es que Tampero Tejadlo El Va Ganar Tejadlo Tejadlo Él va a ganar Sí, le estoy apoyando Tejadlo Él va a ganar Rojos Au, au, au ¿Qué tiro? ¿Qué? ¿Qué? Es el señor Psicológicamente Bien, así termina El video de hoy Bye, bye ¿Qué?